Música Nosotros venimos del municipio de Tuta, es el equipo, estamos haciendo la preparación para la Vuelta a Colombia Sub-23, de los jóvenes. Somos del Club Evolución Tutense, aquí hemos corrido en las vueltas que han habido siempre aquí en Santander, en la Vuelta de la Clásica del Ponce. La de Perla de Fonce han corrido y aquí corrimos hace unos añitos con un grupo también que ganó, venían equipos muy importantes a nivel nacional, en el cual nosotros veníamos como con 5 chicos y ganó uno de Tuta, también aquí una etapa en la Vuelta a Santander. El Club Evolución Tutense se llama, el club ya existe hace 6 años, nosotros contamos en estos momentos con 20 deportistas. De los 20 deportistas tenemos 4 ciclistas ya profesionales, en equipos profesionales, como el EPM UNE, está José Leónel Díaz, en Boyacá, para Vivirla, que es el equipo de la gobernación de Boyacá. Y de Indeportes está el muchacho Wilson Rodríguez, está Juan Diego Alba y Marco Tulio Suesca, que yo creo que aquí en Santander tienen un muy bonito recuerdo del ciclista Marco Tulio. Y en estos momentos uno de los ciclistas que tenemos aquí que se llama Danilo Medina, que se va a correr con el Inder de Medellín, en estos momentos otro de los ciclistas. Su técnico principal y el que siempre ha preparado a los muchachos se llama Ricardo Mesa, él es el que les hace la preparación a los muchachos, en estos momentos está vinculado con el equipo de Boyacá, es para Vivirla, como el preparador y técnico allá. Además de la de San Gil, ellos han participado Vuelta Boyacá, este año están haciendo ahorita en estos momentos la preparación principal para la Vuelta Colombia Sub-23, es el equipo que va a ir a representarnos. Tenemos un muchacho que es del equipo juvenil, que vino a hacer preparación también, pero en estos momentos van con nuestro gran patrocinador, el Dr. Wilder Iván Suesca Ochoa, que es el que los va a llevar con el Club de Ciclismo Evolución Tutense, él es nuestro patrocinador oficial. Clima, porque aquí el clima es especial, precisamente ahorita para la Vuelta van a correr y está una Vuelta muy fuerte, de mucho calor, entonces aquí el clima nosotros traemos los muchachos a que se preparen y chupen, ahí si sale como se diría en el vulgar en el ciclismo, chupen un poquitico de calor. Entonces hoy estábamos, ayer salimos desde Tuta, Tuta San Gil, la preparación de hoy fue San Gil Pescadero, bajamos al pescadero, volvieron a subir y mañana salimos otra vez San Gil Tuta. Regresamos otra vez a Tuta, tampoco, sí, todo en cicla, no, nada, no, todo en cicla, se les da su alimentación, su hidratación, todo en carretera, porque pues no, la idea es prepararnos y en eso estamos, que vayan como si estuvieran en carrera. Entonces en eso estoy, aquí San Gil es muy especial porque acá hay una familia muy grande y aquí nos aprecian mucho, esta honra, doña Raquelita y ustedes como amigos de Canal Troll también que nos han apreciado y siempre nos han acogido con los brazos abiertos, de verdad que es una familia muy especial que siempre nos atienden acá, entonces son muy queridos aquí en San Gil. Yo soy la esposa del técnico, entonces venimos en estos momentos preparando a los muchachos, yo también les colaboro con la preparación y el presidente se llama Pablito Kamen, que es el presidente del club, ellos no pudieron asistir, entonces vengo en representación de ellos y haciéndole la preparación a los muchachos también precisamente para la competencia, esta gran competencia que es la competencia más importante para todos estos jóvenes, donde se pueden mostrar a sus diferentes equipos profesionales y donde empiezan ellos a triunfar también, a surgir. Mi nombre es Luis Fernando Zambrano, yo soy del municipio de Icatá, pero he pertenecido a este club desde que inició, no sé, siempre desde pequeño me he motivado siempre por la bicicleta, siempre, siempre, y no sé, ahí van las cosas y ahí vamos. En este momento tenemos una GW con ruedas Mavic en carbono. Muy buenas tardes, mi nombre es Danilo Medina, vengo de Tuta, en este momento estoy corriendo la Copa Boyacá con el municipio de Tuta, que es patrocinado por Huldar Suezca y él mismo fue que gracias a él estamos acá hoy en San Gil. Sí he tenido la oportunidad de venir a correr acá a la Perla de Alfonso y la Vuelta a Santander y siempre me ha gustado. Sí, esa es la idea, venimos acá por lo que sabemos que hace bastante calor y el terreno se presta para entrenarse, prepararse para la Vuelta a la Juventud. Buenas tardes, mi nombre es Hernán Javier Rodríguez Amezquita, vengo del municipio de Tuta, pues en estos momentos estamos preparando la Vuelta a la Juventud Sub-23 y pues vinimos a San Gil con el objetivo de coger calorcita acá, de fortalecernos, el pescadero es bonito por allá. El terreno es muy bueno y las vías están en muy buenas condiciones y de verdad vale la pena venir, vale la pena repetir el viaje, es excelente estar por acá. Desde pequeños la afición por la bicicleta siempre ha sido grande, sinceramente a mí me mataba más la idea de tener una bicicleta que tener un balón, entonces pues probablemente uno lo intentó como futbolista pero como que no, eso no es lo de uno. El Boyacá, el Boyacá, el Reyes es el que hace el clima. Sí, eso sí, gracias a Dios pues las cosas se han dado muy bien, pues hemos podido ir a competir en varias partes gracias al patrocinio de mi padrino Wilder. El exalcalde de Tuta, Wilder Fesca y pues por él es el que podemos hacer realidad esto de estar acá, de estar preparándonos para mostrar lo que Tuta tiene y lo que Tuta tiene para dar y lo que es Tuta como deporte. Papá y mi mamá pues ellos son los que prácticamente me han dado todo, por ellos es que tengo esta bicicleta, que pues es una bicicleta Cannondale, referencia de Super 6 y pues con unas ruedas Mavic y Sirium, con un conjunto SRAM, pues es una bicicleta muy buena, el peso es perfecto, o sea, es lo que uno necesitaría para rendir en una competencia y pues nosotros, o sea, venimos del campo, aquí todos los que estamos acá, vivimos en el campo y la verdad, o sea, para estar acá, eso es un esfuerzo grandísimo de nuestros papás poder estar acá, o sea, ellos son los que nos han hecho posible tener las bicicletas que tenemos y la mayoría que tenemos, o sea, lo que tenemos acá prácticamente es lo que nuestros papás nos han dado. Mi nombre es David Santiago Mesa y... ¿Has usted sido el técnico? Sí señor, afortunadamente soy hijo del técnico y hijo de la señora aquí presente y aquí preparándome pues para el futuro, que aunque soy de la categoría juvenil y no voy a ir a la vuelta de la juventud... ¿Pero se prepara porque viene algún día? Me estoy preparando porque algún día sueño con estar en un tour y pues que se dé la oportunidad de ganármelo una vuelta grande.